Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, los modelos tienen una apariencia impecable y una seguridad que capturan miradas al instante. Aunque parecen tener un estilo natural y sin esfuerzo, la realidad es que lograr esa imagen toma dedicación y constancia. Verse como uno implica mantener un peso adecuado, cuidar al máximo el cabello, la piel, las uñas y hasta la sonrisa. Cada día se trata de elegir ropa y zapatos a la moda y con estilo, que realcen tu presencia y proyecten estilo. A esto se suma desarrollar una manera de caminar que transmita confianza y una presencia que los haga destacar. Si estás buscando tips para llevar tu imagen al siguiente nivel, quédate, porque vamos a desglosar algunos de los secretos detrás de esa presencia impecable. Toma nota. 1. Cuídate. Primero lo primero. Los modelos no solo se ven bien por fuera, sino que llevan un estilo de vida que los mantiene en forma. No estamos hablando de tener un cuerpo de gimnasio exagerado, sino de estar saludable. Entrenar, alimentarte bien y dormir lo suficiente son los verdaderos secretos. Al final del día, un buen cuerpo es como el lienzo perfecto. Cualquier prenda te quedará mejor y, sobre todo, te sentirás seguro y cómodo con tu imagen. De la misma manera, cuida tu piel. Los modelos tienen una piel de 10 porque siguen rutinas básicas de cuidado. Para empezar, limpia tu cara todos los días. Usa una crema hidratante y, sí, protector solar. Esto es lo que llamamos tener la base perfecta, porque cualquier look se ve más pulido cuando tu piel está en su mejor versión. 2. Desarrolla tu sentido de la moda. Para empezar a entender más sobre moda y acercarte al mundo del estilo de los modelos, lo primero que tienes que hacer es ponerte al día con las tendencias y el conocimiento básico del tema. Una excelente forma de hacerlo es leyendo blogs de moda, donde los expertos comparten consejos, noticias de tendencias, análisis de desfiles y entrevistas con diseñadores. Además, explorar las páginas web de diferentes diseñadores te ayudará a conocer sus colecciones, ver cómo presentan sus ideas y, sobre todo, a desarrollar un ojo crítico para entender las diferencias entre las marcas y los estilos. Algunos blogs y páginas web de moda son ideales para iniciarse en este mundo, como estilocracia, ya que ofrecen una variedad de perspectivas y enfoques. En paralelo, las redes sociales de diseñadores y modelos también pueden ser una ventana directa al estilo y las combinaciones más frescas que están marcando el paso. Pero recuerda, la clave no está solo en seguir lo que está de moda, sino en aprender sobre los tejidos, los cortes, los colores y, sobre todo, cómo estas elecciones se aplican a tu propio estilo personal. 3. Desarrolla tu estilo Para lograr un estilo de modelo, lo primero es empezar a desarrollar tu estilo personal. La moda no se trata solo de seguir las últimas tendencias, sino de encontrar lo que realmente te hace sentir bien y refleja quién eres. Como si fuera una obra de arte, tu look debe ser una extensión de tu personalidad, un lenguaje visual que habla de ti antes de que digas una sola palabra. Comienza eligiendo prendas que te hagan sentir cómodo y seguro. Si una tendencia no resuena contigo, no tienes que adoptarla. La moda debe ser algo que te empodere, no que te haga sentir incómodo o inseguro. Piensa en cómo quieres que te perciban. ¿Buscas algo atrevido y moderno? ¿O prefieres un look más clásico y sofisticado? La clave es ser auténtico. Eso incluye no ponerte nada que te haga sentir raro o incómodo, incluso si está de moda. También es importante que desarrolles un look distintivo. No hace falta que lo lleves todo el tiempo. Pero tener un estilo único para ocasiones especiales te hará destacar y te dará una presencia memorable. Después de todo el tiempo y esfuerzo que has dedicado a crear una imagen que refleje tu estilo y personalidad, es hora de disfrutarlo al máximo. No basta con tener un gran look si no lo muestras al mundo. Si puedes, usa ese estilo en tu trabajo. Sal con tus amigos, haz lo que te gusta, ya sea salir a bailar, ir a una cena elegante, o simplemente dar un paseo por la ciudad. La moda no solo es para verse bien, también es para sentirse bien. Y qué mejor manera de hacerlo que viviéndola al máximo. Recuerda que la confianza es el accesorio más importante que puedes llevar, y cuando te sientas bien con tu estilo, la gente lo nota. Así que, sal y diviértete. 5. Desenvuélvete. Una de las claves para lucir como un modelo es moverse con confianza. Los modelos siempre mantienen una postura erguida, caminando con la cabeza en alto y el cuello alineado para resaltar lo que llevan puesto. Esto no solo hace que tu estilo se vea más atractivo, sino que también mejora tu salud. Aliviando tensiones y ayudando a mantener una figura más estilizada. Además, una buena postura refleja seguridad en ti mismo, lo que es esencial para proyectar esa vibra de modelo. Cuando estés de pie, asegúrate de estar recto. Sube la barbilla, extiende el pecho y tira los hombros hacia atrás. Este simple ajuste no solo mejora tu apariencia, sino que también refuerza tu confianza. Y no olvides cuando estés sentado. Siéntate derecho, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla. 6. Camina como modelo Para lograr una caminata digna de un modelo, lo primero es mucha práctica y postura correcta. Imagina que estás en una pasarela. Tu objetivo es caminar con confianza y determinación, casi como si el camino te estuviera esperando. Aquí te van algunos puntos clave para practicar. Camina recto, sin encorvarte. Mantén la cabeza erguida, el mentón ligeramente levantado y los hombros hacia atrás. Da pasos largos. Cada paso debe ser firme y seguro, colocando un pie justo enfrente del otro, sin desviar las piernas. Tus brazos deben balancearse naturalmente a los costados de tu cuerpo. Evita tensarlos o intentar hacer movimientos exagerados. Proyecta confianza. Imagina que estás cruzando una habitación y el lugar al que te diriges es tu destino. Mantén el enfoque y avanza con determinación. El truco está en caminar con un propósito, incluso cuando no haya un destino claro. A medida que practiques estos movimientos, te será más fácil adoptar esa elegancia natural que los modelos parecen tener sin esfuerzo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.